Hola que tal amigos del cafecito de la mañana, muy buenos días, hoy es un día super super especial, hoy 4 de septiembre, domingo, estamos celebrando el primer Cinemascotas en Ciudad Juárez, aquí en Cinemex Plaza El Camino, bueno estoy muy contenta porque bueno ya empieza a llegar la gente, aquí tenemos a la primera del día de hoy que es Lili y su compañerita Paola que vienen a disfrutar de este día, ¿Cómo te sientes Lili? Bien feliz, bien feliz, era así como un sueño utópico, traer a mi perrita que es como mi niña al cine y aquí estamos ya llegando todos los que queremos mucho a los animales. Claro que sí, es bien importante eso más que nada, pues apreciar a nuestros animales que son parte de nuestra familia, cuidarlos, respetarlos y porque hay muchos animalitos que sufren en la calle y precisamente por eso estamos haciendo esto, La gente va a traer sus bolsitas de croquetas para donarlas a colitas felices, a los animalitos que no tienen un hogar y bueno pues aquí estamos celebrando este día, nos la vamos a pasar muy bien, va a haber sorpresas, diversión, nuestros compañeros del cafecito de la mañana, todos juntos vamos a hacer de este día muy especial e inolvidable Y por supuesto gracias a nuestros patrocinadores del día de hoy y vamos a disfrutar de este día, ¿Qué te parece? Claro que sí. Con la intención de generar conciencia de lo importante que es cuidar y respetar a los animalitos, por primera vez en Ciudad Juárez y en la historia de la televisión se llevó a cabo este evento el cual fue todo un éxito. Para empezar me gustaría pedirles a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, tanto las que están acá atrás con sus mascotas como los que estamos aquí reunidos, que nos demos un fuerte aplauso a todos nosotros, incluyéndonos por supuesto nuestros CineMex. Esa es una respuesta que a todos nosotros nos hace sentir muy bien, sobre todo déjenme lo felicito, déjenme lo felicito porque el hecho de haber respondido a este llamado nos vuelve todavía mucho más humanos, nos vuelve todavía mucho más visibles. La verdad que me llena de emoción tanta gente que haya venido a apoyar esta causa porque lo estamos haciendo más que nada por un bien, por ayudar a los demás, a los demás perritos que no tienen un hogar o gente como ustedes que los atienda. Entonces muchas gracias de verdad y a los perritos que están, nos estoy encantada con todos. Pues ahorita va a haber muchas sorpresas, diversión y para que nos la vayamos a pasar muy bien. Muchas gracias también a CineMex, a todos nuestros patrocinadores. Hola, muy buenos días. Pues yo estoy muy contenta de estar aquí. Puedo pensar que yo no tengo una mascota en sí porque no, bueno, tengo chivas. ¿Eso cuenta? Son un ejemplo de personas, estamos bien contentos, esperemos en Dios que en el próximo CineMex seamos muchísimos más y pues a divertirnos, estamos agradecidos con el alma. Sobre todo que se vuelva como una tradición, una tradición que quede no nada más en CineMex, en el camisito de la mañana y con el público también que cada año se aúnen más personas. Vení un pelo prestado porque no tengo mascota, entonces fue un tono muy lindo, se debe querer mucho, le doy una gran amiga y pues lo quise traer para acompañarnos esta mañana. Muchas gracias y bienvenidos. Con más de 150 asistentes, incluyendo perritos, gatos, conejos, cuyos y hurones Se realizaron divertidas dinámicas en las cuales todos se llevaron premios Cortesía de nuestros patrocinadores Gracias a Cinemex, Mari, muchísimas, muchísimas gracias, Mari ¿Quieres decirnos para ahora? No, nada más agradecerles a todos, a todos los que asistieron Que se dieron la oportunidad de presentar a sus mascotas y los esperamos aquí la próxima Y bueno, ahora sí que ya toda la gente entró a la sala del cine listos para disfrutar la vida secreta de tus mascotas Pues no queda más que agradecerles a todos nuestros patrocinadores que hicieron esto posible el día de hoy Gracias a Happy Papi, Chic, Jewelry & Beauty Guerreros Show, Veterinaria Las Torres y Shower Pet Y por supuesto gracias a Canal 44 y al Cafecito de la Mañana que hicieron esto posible Y que hemos marcado la historia de Ciudad Juárez con el primer Cine Mascotas de 2016 Y bueno, ahora sí que ya nos vamos a ver esta gran película aquí en compañía de Kofi Vamos a disfrutarla, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!